En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre, yo te quiero amar y tocar tu corazón, rendirme a tus pies, oh, mi Señor. Oh, quiero estar cerca de ti, adorarte con todo mi ser, rendirte en toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Amén. Le vamos a presentar ahora, Señor, nuestras ofrendas y comedias. Le presentamos también a nuestro Dios nuestros mejores propósitos. Tomen asiento y cantamos. Amén. 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 a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos amándonos